¿Qué es la elección electoral? Para elegir a los presidentes municipales de todo el Estado de México y a los que van a ser los legisladores en la legislatura local, bueno, pues en muchas elecciones de algunos distritos electorales y de algunos ayuntamientos, hubo una votación muy cerrada entre el primer y el segundo lugar. Y originó que se impugnó la parte que perdió, que es el segundo lugar, y actualmente algunos tribunales del Estado y de la Federación no terminan por resolver estos juicios. Por lo tanto, se teme de que en el caso de los legisladores, de los diputados, de los candidatos a diputados locales, pudiera ser que hasta el día 4 de próximo septiembre se resolviera el último juicio. Puesto como sabemos, el 5 de septiembre van a tomar posición los candidatos electos a la diputación local. Por lo que respecta a los ayuntamientos, bueno, ellos pueden tener hasta noviembre y diciembre, puesto que tomarán posesión el día 1 de enero. Bueno, sin embargo, ahorita la gran mayoría de ellos, pues ya han decidido sus juicios en los tribunales. Y como sabemos, hay varias instancias. En primera instancia está el Tribunal Electoral del Estado de México. En segunda instancia está la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y hay una tercera instancia que puede ser la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, hoy en día precisamente no termina la elección el día que se llevan a cabo las votaciones, puesto que los perdedores argumentan una serie de situaciones y pudiera ser, en algunos casos, que en la mesa, en los juicios, en los tribunales, se pudiera perder la elección. Porque como sabemos hoy, con las reformas electorales que hubo, ya hay mucho cuidado respecto a los gastos de campaña. Como sabemos, fijan topes para cada uno de los candidatos. Y también, por lo que respecta a la propaganda electoral, están prohibidas ciertas acciones. Ellos les han dado tendiente a que las elecciones sean más transparentes. Porque la ciudadanía quiere presentar más transparencia en ese tipo de elecciones. Para los que lleguen al poder, lleguen sin ningún cuestionamiento atrás. Y bueno, actualmente se han agarrado una serie de elementos también, de parte del Gobierno del Estado de México, tendiente a fortalecer el próximo año del ejercicio de gobierno. Bueno, el día de hoy, jueves, se llevó a cabo la entrega, por decirlo así, de la documentación del Gabinete Regional. Como sabemos, provisionalmente, después de que se fue, renunció el licenciado Juan Manuel Beltrán, entró provisionalmente el licenciado, el licenciado Enrique Martínez Hortaflores, que es el subsecretario de Desarrollo Agropecuario. Y el día de hoy, decimos, tomó posición el señor José Mejía Piñalosa, en su institución precisamente del licenciado Martínez Horta. Como sabemos, el señor José Mejía Piñalosa ya había estado por acá, y es un actor muy importante, puesto que conoce la región sur, ya que es originario del municipio de Sultepec. Ya anteriormente había ocupado este cargo, había sido también, había sido diputado local, por el distrito, por su distrito, y también ha ocupado varios cargos en el gobierno federal, incluso fue director de gobernación. Por lo tanto, tiene un conocimiento, pues muy al día, de toda la problemática que es en el sur. Y se espera, pues, que haga un buen papel, pues que conoce la problemática política, y también conoce a todos, o casi todos los actores políticos. Y lo que se espera, sobre todo, que cambie algunos aspectos, algunas cosas, porque como sabemos, en la política, como en todo, las cosas van cambiando. Se también, se supone que el gobierno del Estado habrá algunos cambios de algunos cargos aquí a nivel regional, de algunos actores políticos que ya tienen 5, 10, 15, hasta 20 años, para que se vaya renovando, para que otras gentes también tomen el cargo, y darle cierto respiro, puesto que en algunos cargos ya se traen algunos intereses, y hay ciertas críticas respecto a ellos, porque siempre el poder, cuando dura mucho tiempo a una persona, desgasta, se anquilosa, y se hacen, hay intereses, de repente, que hay que son perjudiciales para la buena administración. Y como decimos, por lo pronto, desesperamos expectativas. Como sabemos, el próximo año, ya iniciará, por decirlo, el proceso electoral, para el cambio del gobernador. Y como sabemos, esto es muy importante para el Estado de México. Seguramente los grupos políticos ya están moviendo, y por ahí, cada grupo político, desde luego, tiene una serie de seguidores. Cada grupo político, no solamente a nivel estatal, aquí en el caso del Estado de México, sino a nivel regional, cada uno sigue a tal o cual personaje del Toluca, que son los que realmente aspiran a esos cargos. Pero bueno, y actualmente también, como sabemos ya, la gente, actualmente estamos en una especie de crisis económica. El Banco de México ha anunciado que el crecimiento económico que se espera en los próximos meses, en el próximo año, ya no es el que se tendría programado. Por varias circunstancias. La crisis política que ha existido respecto a, como sabemos, después de la devaluación del petróleo, que aún sin eso les bajaron mucho, y después también de la ronda, la primera ronda para licitar las concesiones a las compañías para la explotación del petróleo, en los que realmente no hubo mucha participación de capitales, porque Comprosa tiene mucha confianza con los escándalos que ha habido. Y lo que hemos dicho aquí, repetido en varias veces, además del reto que tienen los gobiernos, tanto federal, estatal y municipal, de abatir la pobreza a base de programas, lo importante es la transparencia, la corrupción. Aún siguen por ahí algunos actos, todavía del gobierno y de algunos funcionarios, que no han sido debidamente tratados y que la ciudadanía los tiene pendientes. En el extranjero tenemos cierta imagen negativa respecto a todo ello. Y para acabar a demolar, la fuga del famoso, negativamente, Chapo Guzmán, vino a grabar toda esta crisis. Esperemos todo bien que estas nuevas gentes que van a tomar cargos de la acción popular, tanto en los ayuntamientos como en la legislatura, tomen actitudes diferentes, de más transparencia, de más sencillez, de más honradez y sobre todo, ponderando el respeto a la ley, puesto que de ahí se podrá derivar la confianza que tengamos los ciudadanos en ellos. Porque de lo contrario, las críticas y las acciones de la ciudadanía, que es la última instancia la que debe de quitar y poner a sus gobernantes, tanto en la acción pública como en los puestos de elección popular, es la que tendrá y la que tiene, desde luego, que hacer mella en todas esas gentes que no acatan las disposiciones legales y sobre todo los mandatos que le da la ciudadanía a través del voto y a través de la confianza de una serie de acciones. Pues esperemos que, como decimos, que sobre todo se manejen con transparencia, no solamente en la rendición de cuentas, en la asignación de puestos, de cargos, que no sean las recomendaciones, que no sean los intereses, las afinidades y los parentescos los que determinen la designación de una persona, que independientemente de que sean vecinos o amigos o familiares que tengan la capacidad y sobre todo la honestidad y la experiencia para ocupar ese cargo. De lo contrario, seguiremos padeciendo esa imagen que tenemos negativa en algunos servidores públicos porque definitivamente la honradez y la transparencia es lo que es una tarea que todavía queda pendiente para muchos políticos que actualmente están en la historia pública tanto municipal, estatal y federal. Gracias, buenas noches.